Estamos en Caracas, San Martín, en la Escuela República del Ecuador, con el compañero. Bueno, mucho gusto camarada, mi nombre es Yuvan Granado, vengo del Zulia, exactamente de la subregión Perijá, del municipio de Rosario de Perijá. Y bueno, por supuesto, tomando en cuenta las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando lo mudó el camarada Maita en esta gran misión, misión de vivienda obrero, nos hemos venido sumando, y a través de la información que se maneja del proyecto, de este gran proyecto que todos tenemos en nuestro sombra y que tenemos que seguir adelante, preocupado en sí del proyecto de la vivienda, de mi sector, de mi municipio, de mi estado, de mi subregión Perijá, investigué acerca de esta gran misión, y hoy me encuentro aquí, en la capital, en la Escuela República del Ecuador, asistiendo a esta gran asamblea, para informarme y llevar este mensaje hacia mi pueblo, para que en mi pueblo también llegue esta gran misión, para que todos aquellos obreros, tanto de las empresas públicas como privadas, se puedan organizar y puedan obtener sus viviendas, aquellas familias que tienen ya un empleo consolidado, pero que todavía les falta ese valor agregado, lo que es un hogar, puedan consolidarse, y gracias a este proceso revolucionario que inició nuestro comandante el 4 de febrero, que el presidente Maduro continúa, que el camarada y hermano Maita está fortaleciendo, igualmente a todo su equipo, bueno, me subo y me pongo a la orden de este gran proyecto. Muchas gracias camarada. Ok, muchas gracias hermano.